La pregunta es, ¿quién va a defender? 12.45 del mediodía, en este sábado soleado, sin ninguna nube. Cambiamos el orden de nuestras notas, vamos a tener al doctor Leandro Aparicio dentro de unos minutos, y al que ya tenemos acá en el estudio es a otro doctor, a mi amigo, el doctor José Francisco Iaquinandi. Hola Marcelo, ¿cómo te vas? El gusto es mío nuevamente, y sí, sábado más soleado que el anterior. Sábado más soleado, y te tenemos acá, y no te tenemos solo, ¿no? Aparentemente tenemos a una integrante, por fin. Una colega. A una colega, a una mujer, perteneciente al estudio Alfredo Bernabé y Abogados, y la vas a presentar. ¿Cómo no? La doctora Jessica Ezec, colega, compañera del estudio, especialista en Derecho Acesorio, y bueno, actualmente incluso cursando una maestría y finalizando una maestría en Derecho Notarial. Hola Jessica. Hola Jessy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo todavía no almorcé, así que para mí son buenos días. Son buenos días. ¿Cómo estás, Marce, Fran? Hola Nacho. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás Jessica? Bien, bien. ¿Futura escribana? Acá, hablando de manejar los nervios, es mi primera vez. No, somos buenos acá. No parecemos, pero somos buenos. No sé, te tengo un poquito de miedo a vos. Pero bueno, ya voy a ver el sábado que viene lo que me toca. Bueno, bueno, bueno. Voy a afilar las preguntas ahora. Dale, dale. Se les va. Nacho tira las difíciles siempre. Sí, por eso. Digo, tengo miedo que me salga con un martes 13. Está todo preparado. Vamos a ver cómo te atajo. Jessy, ¿y qué nos podés adelantar de lo que vas a traer el sábado que viene? Bueno, les cuento. Vamos a tratar un poco el tema del derecho sucesorio. No es justo el momento muy lindo, justo en pandemia me toca, pero bueno. Es un tema que tiene un poquito de carga emotiva, así que lo vamos a tratar de descontracturar. Y bueno, considero que si las personas comprenden y entienden de qué se tratan, por ahí merman un poco la ansiedad al momento de afrontarlo. No más que eso. Va a ser muy sencillo y va a estar al alcance y comprensión de todo el mundo. Perfecto. Como cada uno de los casos que presentan dentro del Buffet D15. Jessy, voy a ir con Fran. Hablando con Fran. Hablando con Fran. Por un momento, después vamos a volver a preguntarte algo. Fran, ¿querés recordarnos el caso con el que habíamos arrancado el sábado pasado? ¿De qué se trataba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? Bueno, el sábado pasado estuvimos charlando un rato del caso C, de la cuestión de los contratos. Y yo había comenzado a hablar un poco de la problemática de los planes de ahorro en la actualidad. Y bueno, habíamos ya comentado los problemas que hubieron con el aumento de las cuotas en el año 2018. Y bueno, teníamos este sábado que terminar de redondear la idea y ver cuál fue el final de la película. O cuál es, o viene siendo el final de la película. O cuál es el final, sí. Bien. Entonces, ¿plaves? Habían quedado unas preguntas pendientes de Nacho. Me había preguntado qué pasaba al momento de adjudicar el auto y qué pasaba con el tema de los seguros. Que, bueno, en realidad están bastante conectadas porque la implementación del seguro nace una vez que te adjudican en el auto. ¿Te corto dos segundos? Sí. Nacho me llamó tres veces y tuve tres, cuatro mensajes pidiéndome y diciéndome no te olvides, por favor, que no se vaya a olvidar el doctor de la pregunta que le hice el sábado pasado. Y bueno, ¿y tu excelente memoria? No, no, por supuesto. La preparamos incluso para que sea más clara todavía. Bien. Incluso, bueno, Nacho, yo estimo que se debe referir al problema de la transparencia que hay en cuanto a los gastos al momento de adjudicar. O sea, en la práctica, una vez que te llaman y te dicen, bueno, saliste licitado, podés adjudicar el auto, vos tenés que pagar una serie de gastos para poder hacerte del automóvil y poder ponerlo en la calle. Los comunes en el patentamiento, bueno, y ese estilo. El tema es que acá lo que te intentan enmascarar bajo otros conceptos son gastos de gestores, te implementan el gasto del seguro, y algunos que otros gastos administrativos que la gente los paga porque se piensa que es el costo que tiene sí o sí que pagar para salir a la calle, cuando en realidad a lo único que está obligado es a pagar el gasto de patentamiento, que lo pueda hacer con un gestor privado, al igual que los seguros. Que, como decía, como preguntaba Nacho, acá rige la libertad contractual. O sea, cada uno puede elegir qué seguro contratar. Hice un poquito de investigación y desde el año 2006 ya se comprobó que contratar un seguro de forma particular es mucho menos costoso que bajo los que te ofrecen el plan de ahorro. Entonces, lo que yo veo acá es que está fallando el deber de información de las administradoras o de las empresas prestadoras de estos planes de ahorro al concientizar a la gente de que hay una libertad contractual y que ellos pueden optar entre una y otra opción. Dijiste la palabra enmascarar recién y eso me da un escalofrío, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de tener un inconveniente? ¿Dónde te quejas? ¿Con quién te quejas? ¿Cómo podés hacer para resolverlo? La respuesta más corriente que hay en el común de la gente es ¿qué es que dicen todos? Tengo un problema con un contrato, con una relación en la cual yo contraté con otra persona, voy a lo MIG. Y está bien porque es el primer organismo de defensa que tienen y al cual tienen que recurrir, sobre todo los consumidores. Que es el organismo que se encarga de resolver este tipo de cuestiones. Exactamente. Por eso digo que está muy bien lo que hace la gente. Y en este caso, no fue la excepción, también recurrieron los ahorristas. Generalmente, también bajo los grupos de Facebook en los cuales se autoconvocaban, juntaban fuerzas y iban a lo MIG a peticionar por sus derechos. Y el problema por ahí que encontraban es que lo MIG tiene un gran poder de convocatoria de partes. O sea, si sentaba a todos en una mesa como estamos hoy vos y yo, en la cual estaba la empresa, el ahorrista y lo MIG, pero que no tiene el poder de coerción, el poder de obligar a las partes, a no ser que ellos mismos se lo impongan, que digan, bueno, yo resuelvo que lo MIG me va a poder imponer ciertas multas, como para forzar a la empresa a que, por ejemplo, les baje las cuotas, que es lo que quería la gente. Entonces, muchas veces lo que hacían era que se demore en el tiempo una solución y agotar fuerza, sobre todo de los ahorristas, que se veían frustrados una y otra y otra vez en cada audiencia en la cual participaban. Perfecto. Yo te pregunté a qué organismo deberíamos recurrir o a quién deberíamos recurrir. Me nombraste al OMIC, pero tenemos esta cuestión que acabas de nombrar. En el caso que OMIC no pueda resolver esto, ¿qué hacemos? Sí, acá tenemos una ventaja. Hoy nosotros ya sabemos que el OMIC no va a poder dar una respuesta de la que los ahorristas pretenden, que es que se revise su contrato y que se revise por qué aumentaron las cuotas de determinada manera. Entonces, el siguiente paso lógico que hay fue ir a un abogado o ir al defensor del pueblo para que interponga una acción judicial en la cual sí tenga poder de coerción el juez y pueda decirle a la empresa o al ahorrista la cuota está bien o la cuota está mal. Esto ya desde el año 2018 incluso empezaron las acciones con medidas cautelares que lo que te permiten a vos es intentar que rápidamente se modifique la situación contactual y que después en el proceso o durante el proceso se pueda ahí sí charlar tranquilamente con pruebas y demás y digan, bueno, quién tiene razón, está bien, no está bien. Tuvo recepción bastante favorable en varios juzgados de todo el país. Te hago un paréntesis. Siempre me vienen preguntas al momento que vas hablando. Después el malo soy yo. ¿Y cuál es la demora? ¿Qué demoras tenés en este capítulo que se abre? ¿Judicial? Exacto. Los juzgados han tomado dos posturas en la cual... Y después retomá... Sí, por favor. Los juzgados han tomado dos posturas a lo largo de todo el país. Algunos es otorgar la medida cautelar en la cual automáticamente le imponen a la empresa que retotraiga los valores a abril de 2018 o hasta el 20% del sueldo de la ahorrista mientras dure el proceso judicial. Luego tendrá que sentenciar y decir quién tenía razón o no y qué medidas tomar. Pero el tema es que vos en el durante dejás de pagar la cuota exorbitante a día de hoy de 20 o arriba de 20.000 pesos para volver a una cuota de 7.000, 8.000. La otra solución es que a veces no te otorguen la medida cautelar y que quede igual que es supeditada la sentencia. Como te decía, tuve una recesión bastante favorable y bueno, después empezaron a venir el resto de las respuestas lógicas que debería tener. Bueno, hay un problema en el cual vemos que ya es general y que está llevando a tomar medidas judiciales de forma continua, repetitiva. Entonces, la Inspección General de Justicia que es el órgano que debería velar por el control de este tipo de contratos sacó dos resoluciones muy parecidas en la cual lo que básicamente establecía o lo más importante es un diferimiento en el pago de cierto valor de la cuota. Bien. Que en la realidad a la ahorrista no le sirve mucho porque acá lo resta lo que se considera injuriado no en que hoy no puedo pagar, sino que lo que yo estoy pagando no tiene un valor con el bien que estoy recibiendo. Entonces, esa es la parte que no entiende. No, nada más que hoy no puedo pagarlo. Por eso es que también la excusa no es la pandemia, sino esa anterior. Entonces, la realidad es que no tuvieron mucha acogida. Fue una en agosto del 2019 y la segunda en abril de 2020. Lo único que tiene por ahí interesante la de abril de 2020 es que suspende la ejecución de las prendas. Entonces, que la gente sepa que hasta septiembre por más de que no pague la cuota no le van a poder ejecutar el auto ya adjudicado. Y la otra respuesta es la legislativa que ha tenido. En diciembre de 2019, ¿qué pasó, Marce? Un paquete de medidas económicas ante la emergencia económica entre las cuales un artículo mencionaba ya que los ahorristas del plan de ahorro y los beneficiarios del crédito SUBA iban a ser contemplados mediante medidas a tomar por el Banco Central de la República para que estipulen un nuevo equilibrio contactual en base a esfuerzos compartidos entre la empresa y los ahorristas o los beneficiarios del crédito. La realidad es que hasta el día de hoy el Banco Central no ha emitido ninguna comunicación al respecto ni ninguna resolución al respecto por lo cual seguimos en la misma. Bien, no puedo creer que esté pasando eso, ¿no? En Argentina. Bueno, siempre tenemos la pregunta difícil y la pregunta difícil está a cargo del señor Nacho Rupuru dentro de Buffet de 15. No, 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 para nada. Me está naciendo una fama que la verdad no tengo yo. Pero, no, yo más que una pregunta, a mí me gustaría destacar un poco esto que venía comentándonos Francisco de lo oportuno que es contar con el patrocinio de un abogado en estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene la sensación, y creo que bastante acertada, de pensar de que si pone un abogado, va a juicio, la cuestión se va a dilatar muchísimo y hasta que se solucione esto en un país como Argentina. Pero la cuestión es que, lo que nombraba recién Francisco, es que la posibilidad de poder deslizar una medida cautelar con el patrocinio de un abogado, lo que te permite es que vos tengas la instancia de que el juez pueda salvaguardar tus derechos incluso antes de que pueda resolver la cuestión de fondo. Entonces, no es que, y me parece oportuno aclarar esta cuestión, de que no es que uno va a tener que esperar a que todo un proceso judicial, un juicio, se desarrolle en uno, tres, cinco años, sino que al abogado interponer una medida cautelar hace que el juez pueda garantizar tus derechos de una forma bastante más rápida. No sé, Francisco, por ahí estaría bueno que le comentes a la gente los tiempos que demanda interponer una medida cautelar y obtener eso de un juzgado. Bien, muy bueno el comentario, Nacho, porque aparte justamente el objetivo de la medida cautelar es que no se pierda el objeto de fondo del juicio. Si yo para cuando me llegue la sentencia ya me ejecutaron en el auto, no tengo que discutir. Ya está. Los plazos en realidad son bastante breves porque en el primer despacho ya el juez otorga o no la medida cautelar, así que es la interposición de demanda y lo que tarda ese primer despacho, entre 15 días y un mes más o menos, y que se da traslado a la empresa administradora. Así que es bastante rápido, por suerte, en esa parte del proceso. En ese sentido, como decís vos, es bastante ligero. Antes de cerrar este buffet de 15, dos cosas te quiero preguntar. ¿Qué conviene entonces para vos? Un plan de ahorro, y acá si nos están escuchando nos van a mandar un gran saludo. Un plan de ahorro o ahorrar por tu cuenta. Se ríe, Nacho. Claro, después anda a pedir sponsor a un concesionario. No, igual lo voy a dejar bien parado. Yo lo que considero es que la modalidad de contrato no está mal. Lo que está mal es cómo acá lo generamos en una figura totalmente cautiva y nociva para una de las partes. Yo creo que tiene que haber margen de ganancia igual haciendo las cosas bien por parte de las empresas de plan de ahorro. Pero bueno, en este caso no lo están teniendo y están generando estas injusticias terribles, que incluso ya la justicia ha dictaminado incluso hasta con medidas colectivas diciendo que no correspondían. Y lo que sí por ahí me interesa decir es yo les dije que esto era un preludio de lo que podía pasar con el resto de los contratos y que por eso era bueno fijarse. Ya vimos las respuestas que hay legislativas en la cual a veces incluso hasta siendo favorables no alcanza la reglamentación a favorecer al usuario o al consumidor. Vimos que por ahí las empresas que son la parte fuerte les cuesta delegar o les cuesta bajar para ceder a ese equilibrio contractual y vemos que la justicia tiene también ciertos resultados favorables. Entonces, de acá a futuro o al resto de los contratos en el cual va a haber mucho ruido en ese sentido, o sea, ya se hablan de 4 millones de chicas rechazadas, de una caída de la economía muy grande, le voy a manifestar o decir a los consumidores a la parte de él que no se paralicen, que tienen todavía y que tienen que justificar mucho, yo creo que la clave va a estar en justificar su buena fe, en el deber de información. O sea, ¿dónde falló la empresa administradora? Tendría que haber avisado por qué subía las cuotas y a cuánto subía las cuotas. Por supuesto que no lo va a hacer por otro fin, ¿no? Pero entonces, si se concede el usuario y no puede pagar, que no se quede quieto, que se mueva, que informe, que no puede abonarlo, o por qué no puede abonarlo, así él queda beneficiado por la buena fe contractual en la cual dice yo te manifesté por qué no podía, y sobre todo en este contexto de pandemia en el cual ya sabemos y es un criterio ampliamente aceptado de que va a ser tomada como un caso fortuito o fuerza mayor en el cual los contratos se permiten modificar en este contexto. Entonces, que no se queden paralizados, que lean los contratos, que se asesoren, que informen en otras partes si no pueden cumplir y que no esperen a tener el agua al cuello, en ese sentido. Buenísimo, me espoliaste la última pregunta que te iba a hacer, pero lo resumiste de una forma magnífica como siempre. Fran, quiero preguntarle a Jessy antes de cerrar el Buffet de 15, quiero que nos recuerde que vamos a tener el sábado que viene y la vamos a tener a ella acá en el piso, ¿sí? Sí, sí, el sábado que viene entonces vemos un poquito de procesos sucesorios para sacarle un poco el miedo a la gente y que lo entienda, lo comprenda, y bueno, no más que eso, es sencillo, es solo papeles. El corazón y la cabeza en ese momento lo tienen que tener en otro lado, no en un papel, ¿sí? Es un momento complicado, así que vamos a tratarlo con el mayor amor y mirada humana posible. Bueno, perfecto entonces, Jessy, te esperamos acá el sábado que viene. Ahí voy a estar. Y bueno, te despedimos a vos por el momento, porque vas a volver, Fran. Momentáneamente me despido, pero sí, esperemos volver pronto con algún otro tema que le dé, aunque sea que sea interés. Perfecto. Bueno, y saludamos también al doctor Alfredo Bernabéi, que está escuchando y que me mandó un mensaje que lo quiero llevar a Nacho Ruspuru, aparentemente, ahí al estudio. Es el inquisidor. No, 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 el inquisidor. Ya tengo, quiero avisar, porque el que avisa no traiciona, ya tengo la primer pregunta para el sábado que viene, Jessica, así que... Qué complicado, que te la vas a hacer. Dormí, dormí con frazada porque se viene brava la primer pregunta. Bueno, bueno, dale, dale. Ya me querés asustar, de acá no duermo en una semana. Es la psicológica, es la psicológica. Sí, me voy a maquinar. No, no, no. Bueno, dale, yo te tengo miedo, Nacho. Así me gusta, muy bien, muy bien. Nos vemos el sábado que viene. Jessy, Fran, hasta el sábado que viene. Escuchamos un poco de música.